Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a nuestro canal. ¿Por qué Ozge y Gokberg no fueron a la boda de su mejor amiga? Está Ozge en el hospital. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por adelantado. La boda de los amigos más cercanos de Ozge y Gokberg, así como del entrenador deportivo Kerami y su prometida Sezen, tuvo lugar anoche. Entonces, ¿por qué Ozge y Gokberg no fueron a la boda? Investigamos por ti. Sabes que Ozge tuvo un accidente ayer. Aunque no había nada a la vista, Gokberg llevó a Ozge al hospital. Se hicieron muchas pruebas en el hospital. Cuando Ozge y Gokberg no se sintió bien, el hospital no dio de alta a Ozge hasta que se conocieron los resultados. Como el accidente afectó un poco a Ozge, le dieron un sedante. Y no pudieron salir del hospital. Por eso no pudieron ir a la boda de su mejor amigo. Enviamos nuestros mejores deseos a Ozge. Dios te bendiga. Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros. Cuídate. Adiós.